Sábado 3 de julio Un festival al aire libre Festival Libertad Festival Libertad Con las presentaciones en vivo Los Tucanes de Tijuana El Rey del Acordeón Ramón Ayala Banda Sebastianes El Jockey Cualquiera te tumba del trono No más es el rey Y además Martín Castillo Rapi Quintero Jesús Adame Alex Arellano César Carrillo Y muchos más Festival familiar para todas las edades Habrá vendedores de comidas y bebidas Además Disfruta de un show espectacular especial de juegos pirotécnicos Para celebrar el Día de la Independencia No te pierdas este gran festival Presentado por Bobby D Snoop Dogg E-Activated